amigos conocéis esa expresión de le gusta más que comer con los dedos pues estamos en un restaurante donde se come como la antigua usanza con los dedos como la época medieval acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos en el mesón los templarios además de unos menús exquisitos podemos degustar unas comidas y cenas medievales donde se puede comer como a la antigua usanza con las manos buenos días Javier empezamos con los tropezones aquí nos llamamos tropezones que te aproveche muchas gracias Javier si amigos donde el plato es un pan de hogaza y los cubiertos las manos los dedos bueno amigos como estamos llegando al final de la comida de antiguo usanza hola amigos bienvenidos a marisi explorer hoy desde el mesón los templarios desde villalcázar de sirga en palencia acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El mesonero mayor Pablo Payo del Camino de Santiago en Villarsilga, en Villalcázar de Silga. Hola Javier. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puedes explicar eso, por favor? ¿Cómo se hacía la antigua usanza? ¿Cómo era en la época medieval comer en este tipo de mesones? Bueno, pues mira, nosotros hemos hecho una adaptación a lo que es el menú. Le llamamos menú a la antigua usanza. Es un menú que se comenzó a servir en el año 1967, en el quinto centenario de los desposorios de los reyes católicos. En Dueñas, mi padre fue a dar ese evento y allí él y otras personas idearon esta forma, que bueno, no será todo como sería en aquella época, pero bueno, lo adaptaron a nuestros tiempos. Y es un menú que os voy a contar, lo primero vamos a hacer el recibimiento que hago a todos los comensales que llegan a este mesón. Y que dice así, buenos días, sed bienvenidos y bien hallados a este aposento nominado mesón de los templarios. Comida a la antigua usanza con motivo de recibir a estas hermosas damas y apuestos caballeros reunidos a la vela del Camino de Santiago Valentino. Orden en el llantar desordenado. Tropezones de jamón, queso, chorizo, cecina, morcilla, tortilla y lomo de olla que degustaban hidalgos y mozos de mulas. Asimismo, en esta parca mente, las hermosas doncellas de aquesta tierra. El cuenco de más pan que carne. El lechazo asado, ayudado por vino en la tierra de la tierra, frutas del tiempo, dulces de la sirga y correzada al jazaba en licor de los peregrinos. Y esta casa es una casa de tradiciones, puesto que nos avalan pues 57 años aquí a la vela del Camino de Santiago. Siempre ha sido discostumbre bendecir la mesa, porque así lo impuso Pablo, el mesonero mayor del Camino de Santiago. Y así lo hacemos en su honor y en honor de todos aquellos comensales que llegan hasta las mesas de este mesón. Y la bendición de Pablo, el mesonero, dice así. Oh, Señor Unipotente, con tu palabra divina, bendigas esta comida y los que estamos presentes. Y nada, muchas gracias a todos. Y así es una manera de introducirnos el menú y es como la minuta de nuestros días, ¿no? Y después, cuando entró la pandemia, dábamos muchísimos grupos providentes de la Comisión Cantábrica, de todas partes, de Castilla y León, de Madrid, etc. Y bueno, parte del recibimiento se hacía a la puerta con música de Dulzaina. Una vez que estaban adentro, se sacaban las primeras platos con la música típica de Dulzaina, yo con una capa de peregrino y hacemos como una pequeña procesión presentándolo en el menú por todo el mesón. Después se continuaban con unas sandillas, la sopa castellana y después también el echado asado, siempre al ritmo de la música típica castellana de la Dulzaina. Y así, hasta el final, se hace el licor del peregrino, que es una invocación al apóstol Santiago. Es una forma de acercarnos al camino y al apóstol Santiago. Y así, digamos que es un menú un poco festivo también, ¿no?, en cuanto al tema de grupos. También lo servimos para dos, cuatro, seis, una persona, no hay ningún problema. Pero es una manera de acercarnos a esa época bajo las normas claras ahora mismo del COVID. Buenos días, Javier. Buenos días, empezamos con los primeros tropezones. Aquí no llegamos a entrar, tenemos tropezones, ¿vale?, que te aproveche. Muchas gracias, Javier. Pues vamos allá. Salud, amigos. Salud, amigos. Salud, amigos. Salud, amigos. Esta es nuestra morcilla. Esta morcilla la elaboramos en el mesón todos los jueves. Y es una morcilla de cebolla, una morcilla de esta zona, como se hacía, es una receta de mi abuela. Un pueblo que se llama Villanueva del Río, y Dominga, que era mi madre, la continuó haciendo, y fuimos uno de los primeros que introdujimos la morcilla en una carta por aquí, porque antes no era típico. No se estilaba tener morcilla. Y ya en el 64, cuando abrió el primer mesón de mis padres, había morcilla de cebolla, que es como se hace en esta zona. Te aproveche. Buenísima. Gracias. Buenísima. 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 Y lavamos las manos en un palmanil antiguo con agua y limón y una toalla también de lino al uso para que la gente se segue. Es parte del ritual del menú al antiguo santo. Venga, coge el limón y comemos el jabón. ¡Listo! ¡Gracias! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura gastronómica de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Mira cómo suena la Harley! Y eran unos cuantos dándose todo en el culo. ¿Lo habéis visto? Sí, lo he visto. Me da las de risas. ¿Señor de electricidad? ¡No ! Y ahora le voy a comprar el fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.